Salting Bankies, sumeados Hoy, aunque de febrero, celebramos el Día de la Nación de la Mujer en la Comunidad. De esta manera, podemos conocer la contribución de las mujeres en la Ciencia y también de las familias. Así que se convierten a las familias, promovidas para las mujeres. Así que conocemos los hallazgos y las aportaciones de las mujeres científicas que se ven como ejemplo para las mujeres. Para el show en nuestra escuela, vamos a hacer un proyecto especial que terminará el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Para ello, nuestra juguela vamos a llevar a cabo un proyecto especial que finalizará el 8 de marzo, el Día de la Mujer. En este proyecto, cada curso trabajará a través del arte a una científica diferente. Pero, ¿es imposible conectar las mujeres y los estudiantes? ¿Pero se puede relacionar el arte con la potencia en la Ciencia? ¿Pero? Claro. ¿Pero? En la escuela, todo lo que está posible. ¿Pero? 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 En el primero, van a trabajar a la Astronoma y la Tía de la Mujer. En el segundo, aprenderá sobre la pata de Antólogos, Mary Ann. En el tercero, descubrirá a Ayn Lehmann, una geóloga danesa. El其 trap巨 pollitzano loくánamos con la memoria argentina, angela ruiz roble. El arruinado de cuarto trabajará sobre la inventora angela ruiz roble. En el quinto aprenderán sobre la química Rosalind Franklin. Finalmente nosotros los alumnos y alumnas de sexto descubriremos la historia de la figura oculta de Catherine Johnson. Queremos que los niños y los adolescentes sepan que hubo muchas mujeres antes que ayudaron a avanzar. Hay una baja cantidad de mujeres en la ciencia en la universidad y es debido a la falta de modelos de roles. Hay un porcentaje muy bajo de mujeres en las aulas universitarias de ciencias. Es en parte debido a la falta de ejemplos a seguir. Paremos esta situación conociendo a diferentes científicas y que la ciencia también es cosa de mujeres. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!